Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito En el Open Talent Show, ¿Quién gana hoy? ¿Quién pasa la próxima ronda? Por los 10 mil dólares, ¿Quién será? Tres estilos diferentes Una sola ganadora ¿Quién pasa la próxima ronda? Entra ahora mismo a telemundopr.com Todo le es posible Al que confía Puerta le abriré Oye, y yo estoy aquí con mis amigos de Dulce Caña Mira, que mucho más que azúcar La popular marca cuenta con una variedad de productos Hechos 100% en Puerto Rico Como lo son sus ricas harinas para pancakes Mira, en sabor original Canela y Sugar Free Acompañadas de una variedad de alternativas de sirops Para complacer a todos en la familia En sabor original Butter Milk y Sugar Free Adicional Dulce Caña Cuenta con Las únicas gelatinas En el mercado Hechas en Puerto Rico Hechas en Puerto Rico Con sabores tropicales Escucha bien Piña Coco Parcha Mango Toronja rosada Todas sin endulzantes artificiales Y hablando de endulzantes Como olvidar los endulzantes Como olvidar los endulzantes Cero calorías Para los que queremos cuidar nuestra salud Para ti Y para todos Dulce Caña Es más que azúcar Yo me voy con esta En la tina Esta es De coco Brutal Yo voy una pausa Vengo rápido Este es Puerto Rico Ahora vengo allá Dulce Caña Alegría y ¡Gracias!